bueno amigos desde el portal de occidente transmito para todos ustedes esta tarde con motivo de mostrarles el ambiente como se encuentra bueno no se puede transitar acá sobre la la primera esta es la segunda la segunda calle oriente totalmente cerrado no puede llegarse hacia la plaza barrio porque ese será el espacio donde el día de mañana se desarrollará la sesión solemne de la asamblea legislativa la cual confirmará en el poder por segundo mandato al presidente Nayib Bukele un mandato que le ha otorgado la mayoría de la población y bueno la democracia se trata de eso de mayoría verdad este es quizá en el primer presidente de toda la historia que ha sido confirmado y por amplia mayoría en otras ocasiones los mandatos los presidentes han obtenido pues un apoyo bastante deficiente si podemos llamarle de esa manera pero ese no es el caso el caso que nos ocupa pues es el caso de un presidente que tiene amplio apoyo de las mayorías y que el día de mañana será confirmado por segunda segundo mandato consecutivo pues acá no se puede transitar sobre la segunda calle acá estoy a un costado de la plaza libertad acá tenemos el portal de la dalia y acá está el portal de occidente acá es el portal de occidente el portal la dalia y por supuesto la plaza libertad tiene que circular por toda esta zona para poder cruzar de sur a norte la ciudad porque está pues las calles sin acceso temporal debido a los preparativos que ya se llevan a cabo para la toma de posesión toda esta zona está pues han instalado baños portátiles baños móviles para que la población asistente la población asistente el día de mañana pueda utilizarlo para cuando el momento pues lo requiera están instalados acá en este portal de occidente pues les comentaba que las personas que desean movilizarse de norte a sur de este a oeste tienen que hacer un rodeo porque la plaza barrios en este momento no está permitido el tránsito debido a que el espacio está pues en este momento ultimando detalle para la toma de posesión del presidente que será el día de mañana a primeras horas estamos el último día del mes de mayo acá transitando vamos a ver hasta dónde está permitido el paso acá en la cuarta la cuarta calle oriente vamos a ver hasta dónde está y Y bueno, al parecer aquí sobre la cuarta calle oriente Nos hemos metido en un callejón sin salida Porque acá está la barrera y ya no se permite continuar Así que acá no hay salida Solamente puede acercarse desde la barrera Porque de acá pues ya está el espacio Que el día de mañana será utilizado para el desarrollo de este acto Y bueno, pues acá nos metimos en un callejón sin salida No puede transitarse debido a que el espacio está en este momento Adecuándose ya en los últimos detalles Para que el día de mañana se desarrolle Una sesión solemne por parte de la Asamblea Legislativa En la cual pues es un procedimiento Un trámite formal para entregarle el mandato Que el pueblo le ha otorgado el febrero pasado Un nuevo mandato estará al frente de la presidencia Así que bueno, ya los últimos detalles se están realizando Y ese es el motivo por el que acá Sobre la cuarta calle oriente Hay barrera y no puede transitarse en este momento Ya los preparativos se están ultimando Para que el día de mañana a primera hora Este todo listo para la toma de posesión Del presidente Nayib Bukele Un presidente que ha sido electo con una mayoría arrolladora Como nunca en la historia No ha dejado dudas El gane del presidente El apoyo que ha tenido Y precisamente de eso se trata la democracia De las mayorías, ¿verdad? Anteriormente pues ha existido hasta dudas Porque los márgenes han sido bastante Bastante pequeños Ese no ha sido el caso En este caso que nos ocupa En este presente El presidente Nayib Bukele Como le decía Ha tenido la mayoría arrolladora Y bueno Ya a pocas horas El día de mañana a primera hora Se estará desarrollando acá En la Plaza Barrios Esta sesión solemne En la cual pues será investido de su cargo Por un segundo periodo Acá podemos ver La Vinaes El edificio este Una biblioteca nacional Un edificio extraordinario Una de las bibliotecas más grandes Y que funciona 24 horas 24 horas Ahí no hay excusa No hay excusa No hay pretexto Para las personas Que desean formarse Que desean Pues pasar un momento Ameno con la lectura Puedan hacerlo, ¿verdad? Ahí está entonces La Vinaes Y acá les informo La Cuarta Calle Oriente No puede transitarse Porque acá Hay una valla Que están protegiendo El espacio Donde mañana Pues se desarrollará Esta actividad De la toma de posesión Del presidente Este ¿Qué es lo que pasa? para ir ahí a la defensa ¿está cerrado usted? ¿está cerrado para ir ahí a la defensa? sí, está cerrado pero allá en la otra cuadra está abierto y bueno pues está cerrada la calle acá la cuarta calle oriente en sus inicios está cerrada el motivo pues la preparación del ambiente para la toma de posesión del presidente el día de mañana acá en la plaza libertad la plaza barrio no está permitido porque justamente ahí será donde se desarrollará la sesión solemne el día de mañana acá estoy mostrándoles el ambiente de la plaza libertad como siempre pues el ambiente muchas personas pero ya no están como hace unos días en donde el ambiente de música se hacía sentir y se mostraba pues un ambiente de alegría ahora ya las personas descansan con tranquilidad ese es el ambiente en estos tiempos en estos momentos en la plaza libertad bueno aún quedan ahí algunos bailadores que visitan la plaza libertad les he mostrado este breve recorrido para que vean que son las zonas que están intervenidas en este momento con motivo de la toma de posesión del presidente el día de mañana acá les comentaba donde comienza el portal de occidente también está está cerrado no puede transitarse hacia la plaza barrios las personas tienen que hacer un rodeo prácticamente el espacio a utilizar en la plaza barrios una cuadra al oriente una cuadra al poniente una cuadra al norte y una cuadra al sur ese es el espacio intervenido con barreras con barreras la plaza barrios y una cuadra alrededor están con barreras en este momento no puede transitarse y las personas tienen que buscar un rodeo para llegar de norte a sur y viceversa y de oriente a poniente y viceversa por supuesto así que ya se ultiman detalles en ese ambiente de la plaza barrio ya está pues a pocas horas el día de mañana a primera hora estarán desarrollándose las actividades de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele y 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 es acá justamente a un costado del teatro nacional donde inicia la segunda avenida sur que está la barrera no puede transitarse acá hacia la plaza barrios y y y y y y y y y sobre la calle delgado que es la calle que divide a la ciudad del norte y el sur y acá justamente donde inicia el sur es donde está la barrera donde no está permitido el tránsito por el momento debido a que el espacio está con los últimos preparativos para el día de mañana acá están las barreras al inicio de la segunda avenida sur o avenida monseñor romero acá donde se ubican tarde a tarde las estatuas vivientes ahora pues está hay barrera porque el espacio está intervenido debido a los preparativos para la toma de posesión del presidente el día de mañana acá voy a desplazarme hacia el kilómetro cero para mostrarles el ambiente y bueno de igual manera la avenida cuscatlán que ahí comienza la avenida cuscatlán y finaliza la avenida españa ahí está la siguiente barrera donde no puede tenerse acceso a la plaza barrios es por eso que estas calles en este momento lucen con bastante afluencia porque no está permitido el tránsito en este momento por la plaza barrios i i i y aquí está entonces la barrera al inicio de la avenida cuscatlán porque acá donde está este vehículo es el kilómetro cero un vehículo que va a tener acceso porque seguramente viene es de los proveedores personas que tienen que ver con el desarrollo de este evento el día de mañana pues acá comienza la avenida cuscatlán y acá pues hay barreras acá está cerrado no puede transitarse en este momento aquí tenemos justamente el centro de la ciudad acá está el escudo de la ciudad acá inicia la avenida de españa que va hacia el norte de la ciudad y acá tenemos la avenida cuscatlán que se dirige hacia el sur de la ciudad acá por este lado por donde accedimos estamos en el oriente y bueno vamos a caminar entonces hacia el poniente como les decía acá la avenida cuscatlán y esa es la calle arce acá hay arce que toma el nombre pues de un prócer de la independencia y por supuesto arce que fue el primer presidente de la confederación centroamericana y aquí ya pues ya pusieron barrera porque el tránsito está bastante fluido ahora ya está por acá una línea de no pasar y 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 Gracias. Y acá hemos llegado a la primera avenida sur, acá comienza el mercado Ula Ula. Acá transitamos sobre el final de la primera avenida sur y por supuesto estamos mostrándoles qué parte de la ciudad están en este momento intervenidas, tienen barreras. No puede transitarse debido a que el ambiente se está preparando, el espacio se está preparando para la celebración, para los actos del día de mañana, acá en la gran ciudad de San Salvador, la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Bueno, y ambiente de alegría y ambiente de trabajo también en la gran ciudad. Ahora, muchos obreros ultimando detalles en las aceras que han sido empleadas, vean, ya las aceras ya tienen una dimensión diferente y muchos obreros también en plena labor en este momento, ¿verdad? Bueno, pues acá comienza la barrera sobre la calle Rubén Darío, la calle Rubén Darío que lleva el nombre de ese poeta, poeta nicaragüense. Y a esta altura de la calle Rubén Darío, donde finaliza la primera avenida sur, es donde se encuentra ya las vallas que no permiten el tránsito hacia el espacio donde se estará desarrollando el evento el día de mañana, la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Será el día de mañana a primera hora que se desarrolla esta actividad, este evento, esta toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Un acto solemne, sesión solemne de la asamblea legislativa el día de mañana a primera hora. Las personas no pueden transitar por la plaza barrio porque ese es el ambiente preparado para dicha celebración. Tienen que, pues, rodear el espacio para dirigirse al sur, al norte, al este y al oeste. No pueden cruzar acá directamente. El espacio, pues, está cerrado con vallas en este momento y tienen que hacer un pequeño rodeo para continuar con su camino. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá este informe será hasta la próxima.